Dos toneladas de cocaína valoradas en 50 millones de dólares. Se convirtió en el mayor decomiso de droga vía marítima. Fue localizada a más de 400 millas náuticas de las costas salvadoreñas. A inicios de octubre se detectó una nave de bajo perfil. De inmediato se hizo la operación dejando como detenidos a tres colombianos. Este caso es parte de una cruzada internacional en contra de las redes de narcotráfico que siguen usando. Centroamérica como puente y como lugar de destino. Estos paquetes serían distribuidos en Guatemala. Este caso y la información que estamos obteniendo, alguna la podemos compartir, otra no, está sirviendo para otro importante procedimiento de investigación en Colombia y otros países. Nosotros presumimos, sin poder dar certeza de esto, que este cargamento se dirigía a costas de Guatemala. Los colombianos fueron identificados como José Tomás Valencia, John Freddy Suárez Estupiñán y Jaime Solís Rentería. Este último ya tenía antecedentes de tráfico de drogas en otros países. El fiscal general califica este decomiso como un duro golpe al narcotráfico. Douglas Meléndez dice que en las próximas horas serán acusados en los tribunales de la Unión. Y creo que es un buen golpe al narcotráfico internacional esta incautación. A continuación lo que tenemos que hacer es presentar el requerimiento. Creo que lo vamos a presentar en los tribunales de la Unión, de la ciudad de la Unión, por la zona en que fue recibida la droga. Durante 2018, más de 7 mil kilos de droga han sido decomisados con un valor estimado de 154 millones de dólares, dejando a 2 mil 918 personas detenidas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.